El nena de mi isla a la mocha No me pico sin cosa, mi soya más bonita El nena de tu esquina llega cerca No me pico sin cosa, mi soya un buquitipipa Eba soya que fiesta de más bonita Copía la voz y tiquitiquita hasta mi corazón Cada vez buquitó, babufo y coriado y vivo Tu raibos de mucra que y bonita Unico, hay canavales de la colonia Tu contabu mi soyo Riku y pobre de balia mantere Miles de turistas, gozando de mi casa Tu abatini un bangi, papi yo les jesita Tu pueblo siempre con pasión, azaliga Divaza a mi fruta Tu por fibraza, goz por logra Pa' si soy o realidad Pa' si soy o realidad Pa' si chisa con suelo de pobre Pa' si soy o realidad Si trago esta mañana, corzo no se logre Pero a este momento me pone costa Tranquil, pa' si soy o realidad Pero a este momento me pone costa Tranquil, pa' si soy o realidad Si por mi solo estamos hoy Pero no somos otros ni más Pa' si soy o realidad 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 Pa' si la acogida Caño esta noche que se curaje Pa' si soy o realidad Pa' si soy o realidad Pa' si soy o realidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!